Sin duda alguna, la celebración del Día del Amor y la Amistad de este año cumplió las expectativas del sector comercio en piedras negras. Así lo manifestaron empresarios del ramo de las flores, restaurantes y tiendas de regalos, los que mantuvieron sus negocios llenos de clientes durante todo el viernes. Hubo de todo y para todos, dijo un comerciante, al indicar que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pudo adquirir algún producto o servicio, pues existe una gran variedad en el mercado local. Las floristrías de la ciudad estuvieron abiertas hasta altas horas de la madrugada y los restaurantes locales lucieron completamente llenos todo el día. Todos reportan excelentes ventas y agradecieron a sus clientes por la confianza. Cabe resaltar que en esta ocasión se escucharon quejas de parte de los ciudadanos con respecto a precios elevados o fallas en los servicios.